publicaba auto news y os dejo enlace por aquí porque es bastante relevante para el futuro de volkswagen y para el futuro también de tesla os pongo un poco en situación herbert 10 es el CEO de volkswagen para quien no lo conozca y como CEO de volkswagen tiene bastante bastante claro y lo ha demostrado así durante los últimos meses y casi el último dos años que volkswagen tiene que hacer un cambio radical hacia el vehículo 100% eléctrico pero dentro de volkswagen hay muchos intereses distintos y no todo va en un mismo camino para lo bueno y para lo malo volkswagen no es tesla y esto tiene también connotaciones malas por ejemplo no depende sólo única y exclusivamente del CEO en este caso herbert 10 como depende tesla y por lo tanto tampoco le siguen a pies juntillas como siguen a lo más dentro de tesla de hecho en los últimos días estuve viendo mientras estaba en dubai que sí que hay algunas algunos se filtraron unos correos electrónicos donde el propio lo más correos electrónicos entre los más y empleados intermedios donde se ve un poco el trato no bastante organización bastante lineal con no muchos managers su manager y escalafones muy complejos y en los cuales prácticamente casi cualquier empleado puede enviarle un email a lo más para quejarse de algo para pedirle algo para cambiar algo entonces en ese sentido volkswagen tiene un problema y es que como sabéis está la familia ferdinand que es la familia que tiene la posición de del grupo de la parte de porsche y que también es accionista de volkswagen y que aunque sea un grupo de volkswagen hay muchos intereses internos y digamos no dejarse una gran familia relativamente bien avenida pero con algunos problemas y hebert 10 ha sido muy cuestionado durante los últimos meses por este primero por esta gran amistad que tiene con él lo más personal por un lado y por otro porque quiere acelerar todavía más los pasos del grupo volkswagen hacia el vehículo eléctrico desde desde dentro desde el propio grupo volkswagen desde la familia ferdinand y desde el incluso algunos managers del grupo volkswagen que no pertenecen a la jerarquía de la familia ferdinand están bastante preocupados por esta deriva piensan que se va demasiado rápido que se está empujando en exceso al vehículo eléctrico y que esto podría superar una pérdida importante de puestos de trabajo esto fue visualizado de forma bastante clara hace dos semanas aproximadamente cuando en una reunión de altos ejecutivos de volkswagen de todo el mundo fueron llamados a un fin de semana viernes o domingo en alemania a una reunión presencial donde herbert 10 además invitó a lo más para entrar a una conferencia en directo para que contase la importancia de la revolución del vehículo eléctrico y esto levantó todavía más suspicacias y callos de piso más callos dentro de la propia organización bueno pues ese plan que en principio presenta herbert 10 y que tiene que ser aprobado el día 9 de diciembre hay partes de la compañía y managers y responsables de la compañía que no lo acaban de ver claro que piensan que puede ser bastante conocido para la empresa que puede suponer gran pérdida de puestos de trabajo aún a un periodo corto de tiempo en un periodo corto de tiempo y que por lo tanto no está nada convencido de que la estrategia de herbert 10 sea la mejor por el contrario en herbert 10 tiene una estrategia de o damos el salto al vehículo eléctrico o moriremos igual pero un periodo corto de tiempo en lugar de sufrir ahora y adaptarnos al futuro y sobrevivir como compañía herbert ya está convencido de que si volkswagen no hace esta migración lo antes posible llegará un momento que se dan a la bancarrota y ya no habrá un futuro posible para la compañía pero como os digo hay muchas suspicacias mucha pérdida interna etcétera etcétera bueno pues lo que ha dicho y lo que ha filtrado varios medios alemanes en prensa el día de hoy que ha recogido auto news como se ha puesto enlace arriba es que hay varias personas relevantes y varios directivos importantes dentro de la compañía que están valorando la posibilidad de cargarse a herbert 10 y su plan de futuro a los y aceleración del proceso a vehículos eléctricos claro que podría suponer esto para volkswagen pues por un lado avanzar mucho menos rápido de lo que debería o de lo que se cree que debería a devolucionar la compañía el vehículo eléctrico vale y que supondría para herbert 10 pues no sé si lo sabéis pero en su momento antes de que herbert 10 fichara como ceo de el grupo volkswagen ojo herbert 10 es ingeniero vale no viene del departamento de venta no viene el departamento de marketing no viene de un super máster de dirección de compañía de automóvil no es un ingeniero por eso tiene tanta afinidad con el o más porque se entienden hablan el mismo idioma son ingenieros y es igual cuando juntan dos matemáticos piensan de la misma forma dos ingenieros por la general suelen encontrar bastantes sinergias conjuntas a la hora de pensar y a la hora de compartir información entonces esto a algunos miembros dentro de volkswagen no les gusta nada y están moviendo hilos para que antes del 9 de diciembre que tiene que aprobarse este plan de herbert 10 que parece que lo ha puesto sobre la mesa como un o esto se hace y la compañía se va al garete y si no se hace yo me voy y apañaros con lo que quede pues no está nada contento con esta posición de herbert 10 y podrían cargárselo antes de que herbert 10 aceptase el puesto de director o ceo del grupo volkswagen que está respaldado por un board que es una digamos una especie de asamblea general y por una cúpula de directivos que le colocan ahí pero que también le pueden quitar ahí tesla y el propio lo más le hizo una oferta a herbert 10 para que el propio herbert 10 fuese el ceo de tesla pero éste la rechazó por quedarse en alemania y por quedarse en el puesto que revolucionaría o que buscaba revolucionar el grupo volkswagen si esto sigue así podría ser que antes de final de año solo tengamos dos salidas o de verdad volkswagen se pongan las pilas acepten el plan del herbert 10 y por lo tanto revolucionen la producción de la compañía y que entre otras cosas quieren copiar a tesla en su capacidad productiva ejemplo giga berlín tiene una capacidad productiva de un factor de magnitud de entre 10 y 15 veces más volumen de coches por hora que las fábricas de volkswagen sobre todo en la parte eléctrica por lo tanto quieren ir a ese modelo de management lean que significa una dirección bastante más plana menos mandos intermedios de ahí los enemigos que se ha sacado herbert 10 porque sobra gente y lo que quiere es cargarse chupa tintas de rangos intermedios del jefe del jefe del jefe del jefe fichar más ingenieros de software fichar más ingenieros de hardware fichar más ingenieros de química y de física y menos chupa tintas en el medio y hacer una revolución mucho más rápida y apartar lo más rápido posible toda la tecnología de vehículos de combustión y vehículos que no sean 100% eléctricos así que puede ser que para finales de este año volkswagen se quede sin ceo porque se lo carguen y también puede ser que para principios de año herbert 10 acepte definitivamente la oferta de lo más que él mismo ya da muestras últimamente de que aunque para los dueños de vehículos teslas el mesías tiene bastantes cosas en la cabeza ahora mismo entre ellas también spacex y que por lo tanto bueno pues no le importaría que alguien hiciera el management o el micro management que se demostró que el propio lo más hace por los correos que se han filtrado con los empleados la semana pasada y que esto lo llevase el propio herbert 10 que ya ha demostrado que puede hacerlo y si encima se asocia y está bajo el mando de lo más todavía puede ser mucho más revolucionario mucho más eficaz y dar desde fuera las tocadas definitivas al grupo volkswagen así que esta historia es bastante interesante veremos exactamente qué sucede en las próximas semanas el 9 diciembre está la vuelta de la esquina pero según el periódico alemán frankfurt alemán en zaitum que había un periodista creo que era en antena 3 que era muy bueno cuando pronunciaba hasta los nombres de estos diarios pues podría ser un tema un tema bastante calentito y que el final de año para el grupo volkswagen pase un poco revuelto así que veremos qué sucede pero la noticia está ahí y puede ser muy revolucionaria para el grupo volkswagen y que en este caso tesla se aproveche de ello para acabar de darle la estocada que yo creo que algunos de estos fabricantes como un grupo volkswagen y como el propio herbert 10 considera que o hacen el salto al vehículo eléctrico o como tal la compañía corre peligro de morir y ahora como siempre después de hablaros durante esos 10-15 minutos os quería leer y que me contáis qué os parece creéis que puede ser posible o no